Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor Hoy, escuchamos en el Evangelio, decir a Jesús, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que murió entregando su vida por nosotros en la cruz. Y ese hecho produjo mucho fruto porque trajo como fruto la reconciliación de toda la humanidad con Dios Padre. trajo como fruto nuestra salvación, trajo como fruto el que tuviéramos nosotros una nueva vida y trajo como fruto que fuera vencido el enemigo, el demonio. Jesús así lo anunció, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, da la vida para luego recobrarla. Y lo anunció también, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Desde lo alto de la cruz, dejó Cristo de ser un hombre cualquiera para convertirse en el centro de la historia, señor del cosmos, salvador de la humanidad. ¿A qué se debe tan descomunal cosecha que brotó de un solo grano caído en el surco? Es que la muerte y resurrección de Cristo son la victoria definitiva del amor sobre el egoísmo, del bien sobre el mal, de la desgracia sobre el pecado. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor, porque desde entonces es posible amar y vencer la fuerza del desamor en nuestra vida personal y en el mundo que nos rodea. Llegada a plenitud la historia de la salvación, se realizó en la persona de Cristo, la nueva alianza de Dios con su pueblo y con toda la humanidad. Jesús presenta con una mini parábola la donación de su vida, característica de su mesianismo. Se trata de la historia de una semilla, una pequeña parábola para comunicarse con la gente de manera sencilla y transparente. La semilla empieza su itinerario en los surcos de la tierra donde se ahoga y se pudre, pero en la primavera se convierte en un tallo verde y en verano en una espiga repleta de granos. La parábola tiene dos puntos, producir mucho fruto y encontrar la vida eterna. He aquí la sorpresa de la naturaleza. Cuando se doran las espigas en el verano, se revela el secreto profundo de aquella muerte de la semilla. Jesús sabe que la muerte está a punto de venir sobre su persona, pero sin embargo, no la ve como un drama, sino como una entrega de su propia vida para la salvación de la humanidad. Es verdad que su muerte tiene características de desgarramiento, pero Jesús posee la fuerza secreta propia del parto, un misterio de fecundidad y de vida. A la luz de esta visión se comprende otra expresión de Jesús. El que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Es la realidad de la semilla que germina. Nosotros podemos extraer de esta mini parábola otra riqueza, la dimensión pascual. Jesús entrega su vida para que nosotros alcancemos la vida eterna. Jesús es consciente de que para conducir la humanidad a la meta de la vida divina debe pasar por la vía de la cruz. El discípulo que sigue la estela de esta vía afronta la hora de la muerte con la seguridad de que lo introducirá a la vida eterna, es decir, a la comunión con Dios. La historia de la semilla es morir para multiplicarse. Su función es hacer un servicio a la vida. El anonadamiento de Jesús es comparable a la semilla de vida sepultada en la tierra. En la vida de Jesús amar es servir y servir es perderse en la vida de los demás. Morir a sí mismo para dar vida. Jesús, mientras se aproxima a su hora, el momento definitivo de su misión, promete a los suyos la seguridad de una consolación y de una alegría sin fin. Él pone el ejemplo de la semilla que ha de morir para luego dar mucho fruto. Él habló siempre con radicalidad a sus discípulos. El que quiera salvar la propia vida la perderá. El que la pierda por mí la salvará. es que la pierda la perdón. Esa es la pierda la pierda que la pierda la pierda la pierda